Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Wow, 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 fiesta, wow, 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 fiesta. Hoy es mi cumpleaños, estoy muy emocionado, muy emocionado, mis amigos me han preparado una fiesta sorpresa, me van a dar muchos rejados. Wow, 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 fiesta, wow, 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 fiesta. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 237 en la casa de MyTakingToFace. Y como dice Taking Toon, chicos, hay que buscar un cumpleaños a Hank, y hoy es el cumpleaños oficial de Hank. Sus amigos le han dado un pastel, un pastel gigante para Hank, en un día muy especial para él, chicos. Hoy vamos a hacer el cumpleaños oficial del perrito Hank. Espero que os guste mucho, chicos, y para ello, como veis, le han preparado una tarta con muchísimas velas. ¡Hank cumple ya 7 años! Sus amigos le están cantando el cumpleaños feliz, fijaos, y se han vestido de policías. Ahí viene Toon con la tarta. ¡Qué buena! ¡Le han hecho dos pasteles! ¡Es estupendo! ¡Hank tiene dos pasteles de cumpleaños! Y hoy en este día tan especial, es importante que sepamos cuál es la historia de Hank. Hank llegó abandonado. Es una triste historia. Llegó completamente abandonado a una isla desierta. Y eran muy pequeñitos chicos, lo abandonaron, lo dejaron tirado en una isla desierta. El pobre Hank se sirvió por él mismo. Y comía manzanas. Y luego se hizo un amigo. Tenía un conejito que era su mejor amigo. Y de ahí salió su profesión. ¡Eres fotógrafo de animales! ¡Pero Hank también! Al estar abandonado, no aprendió muchas cosas de educación. ¡Y es un auténtico gocho! ¡Fijaos lo que hace en el baño! No tiene ningún tipo de educación. Pero donde sí tiene educación, es haciendo fotos animales. ¡Es un crack! Una de las mejores aficiones de Hank, es dormir. Le encantaba dormir, dormir y dormir. Hasta que al fin llegó a la casa de My Talking Toonface. Conoció a Toon y a Ángela, se hicieron muy amigos y se fueron a vivir juntos, chicos. Y hoy chicos, es un día muy especial. ¡Tenemos pasteles para Hank! ¡Le va a encantar, chicos! ¡Wow, qué bueno! Y una magdalena también. ¿Qué os parece si hacemos un batido de pasteles? ¡De pasteles! ¡Va a quedar estupendo! ¡Vamos a poner dos pasteles, chicos! ¡Qué rico! ¡Fijaos! ¡Han se ha convertido en un globo! ¡Ese batido de pasteles ha hecho que Hank se convierta en un globo! ¡Puede explotar, chicos! ¡Se ha tirado un pedo y ha explotado! ¡Se ha tirado un pedo Hank y Gucho! ¡Os avisé! ¡Han no tiene educación! Como es el día de Hank, vamos a ir a comprar, chicos. ¡Vamos a darle sus regalos! ¡Ah, chocolate! ¡Y más monedas para Hank! ¡Inyecciones por si se pone malo! ¡Y monedas! ¡Pero le hemos comprado chocolate que está estupendo! ¡Fijaos! ¡Ángel ha preparado una canción para Hank! ¡Y Hank la está bailando! ¡Se lo pasa de estupendo! ¡Qué bien bailas, Hank! ¡Está muy feliz! ¡Muy feliz, chicos! ¡La verdad es que Ángela también lo hace genial con el piano! ¡Tiene unas manos de seda! ¡Como es el cumpleaños de Hank, es importante que estemos todos juntos! ¡La amistad tiene que ser importante en este día, chicos! ¡Y vamos a jugar una fiesta de globos de agua! ¡Todos están buscando a Hank! ¡Le quieren mojar, chicos! ¡Ten cuidado, Hank! ¡Todos van a por ti! ¡Le quieren empapar! ¡No! ¡Está mal! ¡Samojado, Ben! ¡Samojado, Ben! ¡Cuidado de nuevo, Hank! ¡Van a por ti! ¡Han va por Ángela! ¡Y ve, cabrón! ¡Y tú, nada, Hank! ¡Y gana, Ben y Ángela! ¡Se ha mojado Ángela! ¡Se ha mojado Ángela! ¡De momento está ganando Hank! ¡Y otra vez Ángela! ¡Ten cuidado de nuevo Ángela! ¡Vamos a jugar la segunda fiesta, chicos! ¡Ahí está! ¡Cuidado, Hank! ¡Van todos a por ti! ¡Te quieren empapar! ¡Todos quieren mojar a Hank porque es su cumpleaños! ¡Ah! ¡Pero Hank ha ganado! ¡Ha mojado a Ginger! ¡Y de nuevo se ha mojado Ángela! ¡Y ya va tres veces! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo han conseguido! ¡Ha mojado a Hank! ¡Al fin lo han conseguido, chicos! ¡Y ahora vamos a hacer unos saltos! ¡Vamos a ver quién gana esta batalla de saltos! ¡Ah! ¡Ha caído todos los de la fila izquierda! ¡Tú, Ángela y Ginger han quedado eliminados! ¡Sólo queda Hank! ¡Venga y Ben! ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que aguantar! ¡Bravo! ¡Tenéis que aguantar, chicos! ¡Es el cumpleaños de Hank! ¡Bien! ¡No han conseguido! ¡Han ganado! ¡Y como no, chicos! ¡En un cumpleaños tan especial! ¡Debemos de tirar a la pilota! ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Nos toquen cosas buenas! ¡Vamos, Hank! ¡No han tenido suerte en tu cumpleaños! ¡Vamos, tonto, te toca! ¡Tampoco había nada, chicos! ¡Vamos, Ginger! ¡Tira! ¡Ah! ¡Ginger ha sacado la lluvia! ¡La lluvia significa buenos deseos, chicos! ¡Vendrán cosas buenas a la casa de Maitaki, tu friends! ¡Vamos de nuevo! ¡Una nueva pilota! ¡No, Ángela! ¡No había nada! ¡Te toca, Mika! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se han llevado los antes a Mika! ¡No! ¡La han atucido! ¡Se la han llevado, chicos! ¡Ay, pobre Mika! ¡Bravo! ¡Hemos conseguido 500 viajes! ¡Sensacional! ¡No! ¡Pobre Hank! ¡Está cansadísimo! En este día tan especial, Hank nos contó la historia de su nacimiento y también fue oficialmente declarado su cumpleaños, chicos. ¡Es hora de que descanse y que viva este momento con buenos sueños! ¡Y para ello le vamos a poner aquí a descansar con Tom! ¡Vamos, Hank! ¡Hay que descansar! ¡Se ve que ya estás zombie! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Espero que os haya gustado mucho la historia de Hank en el día 237, su cumpleaños oficial! ¡Y ahora quiero enseñaros también la nueva actualización de Poe! ¡Poe está malo, chicos! ¡Poe se me ha puesto malo! ¡Está muy enfermo! ¡Debemos de curarles, chicos! ¡Hace días que no cura a Poe! ¡Vamos a pasarle bien de jabón, chicos! ¡Hay que limpiarlo bien! ¡Vamos, Poe! ¡Y además se ve que está con el termómetro! ¡Eso es una mala señal! ¡Pobre Poe! ¡Acordaos que la última vez que vimos a Poe fue cuando mató al Yeti! ¡Poe mató al Yeti en la casa de Maitaki 2-Face! ¡Seguramente esté malo por eso! ¡Los zombies se han intoxicado! ¡Vamos, Poe! ¡Tienes que tomarte la medicina! ¡Pero tómatela, Poe! ¡Sólo comes gominolas! ¡Te estás haciendo una bola! ¡No quiere comer, chicos! ¡No quiere nada, Poe! ¡Sólo quiere gominolas! ¡Fijaos! ¡Se va a poner como una ballena! ¡Se las va a comer todas! ¡Ah, no quiere más gominolas! ¡Sí, gominolas se quiere! ¡Gominolas se quiere! ¡Esto sí lo come! ¡Fijaos que se las come todas! ¡No deja ni una! ¡Po, te vas a poner muy gordo! ¡Tengo que jugar un poco contigo, chicos! ¡Tienes que adelgazar, Poe! ¡Es importante que te muevas un poco! ¡A ver, mira la pelota! ¿No? ¡No la ves, Poe! ¡Claro que estás tan gordo que no puede salir la pelota! ¡Tienes que adelgazar, Poe! ¡Vamos al jardín, chicos! ¡Tenemos que regar las flores! ¡Vamos, Poe! ¡Echa agua! ¡Con la nube mágica! ¡No! ¡Po, está tan cansado que no quiere jugar al fútbol! ¡Está cansadísimo, chicos! ¿Qué te pasa, Poe? ¡Tampoco quieres ir en coche! ¡Y esta sí! ¡Ya me estás enseñando tu casa! ¡Es bien bonita! ¡Y esta es tu mascota! ¡Po solo quiere dormir, chicos! Espero que os haya gustado también la historia de Poe y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos. ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!